Este aporte de estas colchas es el aporte de la compañera Marcela Rebollo, la diputada gestionada porque dice que está financiando la marcha. En la medida que vamos avanzando va a haber más apoyito en cuanto a frazada, en cuanto a carpas, para que los hermanos por lo menos tengan para protegerse el frío en la medida que estamos avanzando hasta la cumbre. ¡Que viva la novena marcha! ¡Que viva! ¡Que viva los pueblos indígenas de Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias!